¡Bendiciones familia de Trapzona Musical! Sean bienvenidos a un nuevo video Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno mi gente, hoy vamos a hablar sobre la canción Que sacó Ricardo Montanel, Camilo, Evaluna Y los hermanos de Evaluna que se llaman Mau y Ricky Y esa canción realmente es muy necesitada en estos tiempos Porque la canción habla de que Dios no nos va a dejar en estos tiempos difíciles Que aunque uno se caiga, Dios está ahí con uno Que en las noches, aunque tú creas que no haya nadie, Dios está ahí con nosotros Y esa canción yo diría que es un rafagazo mi gente, fuerte Contra esa persona que estaban criticando a ellos, a Camilo y Evaluna Diciendo que ellos, como ellos no hacen música cristiana Que las canciones de ellos no mencionan a Dios Ahora ustedes me van a decir para quién fue esa canción Y mi gente, con una de las leyendas de la música en general Ricardo Montanel Y como dije, es una canción que realmente es adecuada para estos tiempos Porque sabemos que aunque mucha gente esté pensando en esto de la Navidad Que luego hay que celebrar y todo eso También hay muchas personas que le están pasando muy mal con la situación de la cuarentena Y todo eso, familiares que se mueren y todo eso Y en esta canción, lo que habla es de eso, que Dios está con nosotros Y Amén es el nombre de la canción que significa que así sea Entonces, una canción muy, muy bonita Me gustó mucho el video también Es muy simple, pero a la vez es como muy bueno Es como una toma, es como una toma Porque están, primero salen como ellos en línea, así Y van pasando uno por uno Y tú piensas que cuando se acabe van a hacer un corte o algo Pero lo que sale es el primero que te salió adelante Sale de este lado entonces Y es una sola toma Entonces, es muy curioso también el video Porque tú dices, ¿cómo lo hicieron? ¿Será que alguien, desde que pasaban a otro, el que estaba ahí, salía corriendo por atrás o algo así? Es lo mal lógico, pero es que ese video es como si ellos no se movieran No, ese video quedó muy, muy duro Y al final de la canción Que dice Para ver este video tienes que cerrar los ojos O sea, que esta canción es algo que tú tienes que cerrar los ojos Y analizar lo que dice la canción Y conectarte con Dios ahí mismo Exacto, porque te dan en una tecla, por así decirlo Porque es una canción como armónica, por así decirlo Y te da en la tecla, como dije Y también, como veo a mucha gente en los comentarios Diciendo que esta canción de verdad Le tocó que aunque ellos no sean cristianos Ellos de verdad sintieron como que Ese aprecio a la canción O sea, tú me entiendes O sea, esa conexión con Dios Ellos la sintieron Aunque ellos no estén siguiendo a Dios Y que en tres días, mi gente En tres días Y esta canción va para 16 millones de visitas En YouTube solamente, mi gente Que es algo, una cifra Y una cifra increíble, perdón Y que está demasiado bien Y todo el mundo en esta fecha Lo que haría, por ejemplo Vamos a tener una canción de celebración Algo así Porque eso es lo que la gente está pensando Para bailar y cosas así En Navidad Pero todo el mundo que Un ejemplo aquí en República Dominicana Ahora mismo Todo el mundo se olvidó de la pandemia y todo eso Todo el mundo lo que está en celebrar y en comer Ahora mismo Y ellos aquí sacan una canción Que es para que tú te conectes más con Dios Y aún así las personas dicen que no son cristianos Y dando un buen mensaje Para cerrar el año también Que aquí, yo no sé si también es así En los países de ustedes Que la gente lo que está Es en fiesta, mi gente O sea, se olvidan de todo Y nada más se enfocan en fiesta Y que viene un año nuevo Pero miren como salen ellos con esta canción Para recordarnos Que Dios siempre nos va a ayudar En el momento más difícil Que tengamos, mi gente Así que Para terminar el video Queremos decirles que Si ustedes no han escuchado la canción Vayan a hacerlo Y que quiero que dejen sus opiniones Sobre la canción también En la caja de comentarios No olviden suscribirse Y activar la campanita Bendiciones